Quiero que veamos un poquito las ontologías del mundo real y la sintaxis y cómo es, para qué sirve, o sea, qué cosas tenemos de recursos y cuántísimas cosas hay con respecto a ontologías o podemos llamarle vocabularios RDF o también las hemos visto ya, son consideradas como data stores o como almacenes de datos no SQL. Lo que son vocabularios RDF también son considerados como almacenes de datos no SQL. Entonces, vamos a ver hoy estos sintaxis cómo se convierten, cómo le podemos hacer para manejar diferentes sintaxis, porque quiero que exploren ontologías del mundo real, o sea, las ontologías que sí existen y bueno, pues cuando las bajan, qué hacer con ellas, cómo las podrían explorar, usar y lo que hace además el protege para ustedes, ¿no? Entonces, vamos a ver los lenguajes y la sintaxis, ¿ok? Primero que nada, hay unos fundamentos importantes en lo que son lenguajes para representación de bases de conocimiento o de ontologías. Primero, toda la parte de fundamentos lógicos están incluidos, pero toda esta evolución de los lenguajes no hubiera sido posible sin la aparición de XML y XML esquema, ¿sí? El XML y el XML esquema son los grandes habilitadores de la web y de la web semántica, no se diga, la web semántica que está basada en XML, ¿sí? También vamos a ver qué es esto del RDF y por qué, bueno, pues aparece RDF para todo, en todas partes nosotros nos está viendo RDF y el RDF esquema, ¿no? Estos son conceptos muy importantes y son lenguajes que posibilitan que actualmente podamos hacer muchas cosas y, bueno, pues el estándar de las ontologías, de lenguajes ontológicos es el OWL, pero hay que pasar por todo esto. Ahora, todo esto es una evolución. Estamos hablando de los lenguajes formales de la lógica evolucionados con XML, con RDF y actualmente en un estándar que es OWL, ¿ok? Necesitamos saber qué es lo que permiten y por qué son tan poderosos estos lenguajes. Primero, XML lo vamos a ver más que como un lenguaje muy simple, ¿no? Vamos a ver que XML y XML esquema en realidad son, es un como metalenguaje. ¿Por qué es un metalenguaje? Vean, el metalenguaje es porque es a partir de este que podemos definir nuevos lenguajes. Entonces, XML sí es un metalenguaje. Está basado en etiquetas, por eso es que este es un lenguaje de marcas, pero nos va a permitir crear definiciones, crear nuevos conceptos y a partir de estos conceptos hacer, pues, como documentos basados en él, ¿no? Tanto RDF como OWL, los dos son lenguajes que están construidos con XML. Por eso es que XML es el gran habilitador, el que permite la transformación de muchas cosas que se usaban antes, inclusive en notaciones matemáticas mucho más difíciles, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver que XML me permite crear documentos. Aquí vean, hay un ejemplo de un documento. Lo primero que vamos a ver es esto, que son las etiquetas de XML. Siempre que ustedes tienen un documento en XML, por supuesto, el documento tiene una extensión .xml, ¿sí? Luego, el doctype va a venir siempre o generalmente de alguna forma una referencia a una definición, ¿sí? La definición es en donde se van a encontrar exactamente qué etiquetas puedo usar y qué tipo de elementos llevan esas etiquetas. Aquí vemos esta etiqueta mensaje, que no termina aquí, ¿sí? Está el remite, aquí finaliza el remite, tenemos nombre, el nombre, pues es este, ¿no? El correo y el correo. Entonces, estos son los, este es un ejemplo de un documento. Aquí continúa, vean, hasta acá es donde está finalizando esta etiqueta que tenemos en la parte anterior, que es la del mensaje. Y luego tenemos este destinatario como otra etiqueta, que también tiene nombre y correo. Y el asunto, vean, es, este es un asunto y luego texto con un párrafo, ¿ok? Este es un ejemplo de un documento en XML. Bien, en la parte estructural, nosotros vamos a ver XML como si fuera un árbol. Tenemos la etiqueta principal, que es mensaje, y luego otros elementos que son remitente, destinatario, asunto y el texto que aparecía por ahí, ¿no? Entonces, en el remitente, pues tenemos nombre, correo, destinatario nombre, correo y el párrafo, ¿no? Entonces, este es el ejemplo. Pero para que sea posible construir documentos en XML, necesitamos contar con esquemas. Los esquemas son estos que nos permiten definir exactamente qué etiqueta me permite XML, es que yo tenga un documento que esté bien formado y que sea válido. Y la cuestión de que sea válido es lo más importante, porque un documento en XML va a ser válido con respecto a una definición. Dicha definición normalmente es un esquema, es un esquema que se encuentra en una URL. Entonces, en un documento en XML yo voy a ver aparecer estos NS. NS, hagan de cuenta que es un espacio de nombres, o namespace, y lo que dice el namespace es la referencia de dónde se encuentra la definición. Vean, de este lado derecho, esto que dice aquí, X, Y, Z, Z, Y, A, B, C. Básicamente es la definición, vean, la definición de lo que puede usarse en un documento basado en este esquema. Y aquí vamos a ver que tenemos un tipo de datos complejo y un elemento. Este esquema está constituido por un tipo de datos llamado persona, que es un tipo de datos complejo, y un tipo elemento llamado student. Son dos elementos de este esquema. Ahora, un complex type generalmente lo vamos a ver como una secuencia. La secuencia no significa que se ejecutan en secuencia, es una colección de elementos. No tienen orden. Simplemente hay un elemento, otro elemento, otro elemento, y su tipo. Y vean aquí la parte importante de XML, que estamos utilizando los tipos de datos XSD, que son un estándar de interoperabilidad en tipos de datos. Tenemos una opción amplia de los tipos de datos, pero a su vez con XML esquema nosotros podemos construir nuevos tipos de datos. ¿Qué es lo que aquí está sucediendo? Aquí estamos diciendo que hay una persona que tiene elementos nombre y edad, nombre de tipo string y edad de tipo doble. Y también vamos a ver este elemento que es un estudiante, que es un tipo persona. Aquí ustedes están viendo como una especie de definición de algo sobre algo que ya fue definido. Entonces, este estudiante es un tipo persona. Todo esto se hace en las definiciones de los esquemas. Entonces, ya en un documento que se dice que es válido, debe de estar construido o validado con respecto a un esquema, siempre. Y aquí vean, nosotros estamos utilizando del namespace esta etiqueta que es estudiante, que a su vez es de tipo persona. Como es de tipo persona, yo puedo utilizar la etiqueta nombre y edad. Por eso es que XML es un metalinguaje. A partir de XML se construyeron muchas definiciones de lenguajes. RDF y RDF esquema tienen una referencia, o sea, tienen una definición URL o una IRI, a donde se valida todo lo que está hecho en RDF, tiene su validez de definición. Todo lo que está hecho en OWL tiene su validez. Por eso es que la base de las sintaxis están en esto, en XML, y todo lo que son los espacios de nombres. Vamos a ver aquí que también XML, gracias a XML nosotros tenemos una cantidad de tipos de datos, que son los XSD o los data types predefinidos. Sin embargo, hay más, hay muchos más tipos de datos. Aquí estos son los numéricos, pero también están los string o las cadenas o el tipo date, todos los que hemos visto en el protege, pues son XSD o tipos de datos definidos en XML. Sin embargo, también podemos ver en el protege que no solamente están los tipos de datos de XML, también hay tipos de datos que vienen de RDF. ¿Ok? Entonces, bien, ¿por qué RDF? RDF no es el primer lenguaje para representación de ontologías que existe. Es el primero que estudiamos, pero no es el primero que existe. Recuerden que las ontologías tienen su origen en la inteligencia artificial. Y en inteligencia artificial no solamente la lógica de primer orden, la lógica de predicados, la lógica proposicional, pues tenían sus herramientas, ¿no? Sino que más adelante, en lo que fueron lenguajes para la representación de conocimiento, pues estuvieron usando variantes, ¿no? Variantes como cuáles. Ustedes habrán escuchado quizás de LISP, un tipo de lenguaje basado en lógica, lógica proposicional, lógica de predicados. También existió Prolog. Bueno, supongo que todavía existe, pero poco populares. Prolog. Y lo que nosotros usamos en Protege, muchas de las herramientas, muchas, muchas de las formas como nosotros podemos consultar ontologías, están basadas en LISP. Hay unas que se llaman CELISP. Esta es una notación todavía heredada de esos lenguajes y formas que existían antes para trabajar con bases de conocimiento, ¿sí? Bueno, RDF llega cuando existe toda esta evolución de XML, ¿ok? RDF aparece también gracias a XML. Y es gracias a esta llegada de XML que tenemos una evolución tal que las ontologías actualmente están hechas para ser públicas en la web. Por eso es que las ontologías, nosotros estamos usando referencias basadas en IRIS, que ustedes han de ver que parecen, ¿no? URL, pues es la misma estructura con una definición distinta, pero es precisamente el gran habilitador XML. Entonces, RDF surge como una manera de representar conocimiento basada en grafos, ¿sí? Vamos a ver qué es esto de los grafos en RDF. Aquí vamos a ver que todas las declaraciones que nosotros tenemos en una base de conocimiento se puede expresar como un grafo. Estos grafos, ustedes lo recordarán, tienen nodos y tienen un, pues, vértice, ¿no? Aquí tenemos esta representación muy parecida de este es un nodo llamado sujeto, un nodo llamado objeto y lo que vincula al sujeto y al objeto es el arco, ¿sí? Entonces, el RDF se dice, bueno, así se llama, ¿no? Está basado en lo que es una tripleta, tripleta porque tiene tres elementos, que es sujeto, predicado y objeto. Y RDF definitivamente surge antes que OWL, ¿ok? Este es antes que OWL. No es el primer lenguaje de representación de ontologías, pero sí es antes que OWL, el que estamos usando actualmente. Ahora, RDF funciona ligeramente distinto de cómo funciona OWL, porque ya les digo, RDF está basado en tripletas. Entonces, la forma como consultamos tripletas no es la misma forma como consultamos OWL. Aunque uno incluye al otro, no necesariamente tienen las mismas características. Vamos a ver un poquito más de OWL, que es este el lenguaje estándar que tenemos para el uso de ontologías, ¿sí? Primero que nada significa Web Ontology Language. Como ustedes ven ya desde su nombre, estamos hablando de un lenguaje de representación de ontologías hecho para la web. Pero esto de hecho para la web significa mucho. Nosotros estamos viendo el concepto de lo que es una ontología que en la web semántica se le define como un lenguaje. Una ontología está hecha en un lenguaje que es interpretable o procesable por las máquinas o machine readable. Así se le define, ¿sí? ¿Por qué es machine readable? Porque se supone que son agentes inteligentes o programas inteligentes los que van a ser capaces de leer e interpretar lo que ahí está. No están orientados, estos no son lenguajes orientados a que los pobres seres humanos los entendamos, ¿no? Están hechos para facilitar las tareas de los seres humanos, pero no para que los entendamos. De todas formas, nosotros como nos dedicamos a hacer ingeniería de ontologías, pues sí tenemos que entenderlos, ¿no? Pero este es el lenguaje estándar para trabajar con ontologías. Está aprobado por la W3C, existe en las referencias de la W3C, entonces ahí está. Está basado en otros lenguajes anteriores, ¿sí? Como es de AML más OIL y hay más, o sea, antes de estos de AML y OIL, existe una lista larga de la historia de la evolución de los lenguajes para la representación del conocimiento hacia las ontologías. También está basado en RDF esquema, ¿ok? Y por supuesto, en lógica formal. Nosotros vamos a ver que OWL incorpora principalmente un conjunto de lógicas descriptivas. Esa es la gran ventaja que tiene OWL que no tiene RDF. El nivel de expresividad semántico que conseguimos con OWL es superior a cualquier otro lenguaje. Entonces, en RDF esquema, si podemos definir muchas cosas, está basado en ese, pero OWL es el lenguaje con mayor expresividad. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchos elementos para trabajar con ontologías, para hacer uso de muchos tipos de características, ¿ok? En OWL ha habido versiones, ahorita estamos en la versión 2, por cierto, ¿no? Existió la 1 en algunos años atrás, ya esta OWL de la 1.0, pues no es que no sea importante, simplemente yo les voy a explicar al final cómo es que realmente la estamos usando, ¿no? En tanto que en OWL 2, pues ya surgieron otras como el L, QL y RL, ¿no? Bien, en el anterior, en la versión anterior, nosotros veíamos estos tres, como tres sabores, ¿no? De OWL, que teníamos, por ejemplo, la light, ¿no? La ligerita, que se encargaba de, bueno, nos permitía, ¿no? El nivel de expresividad en una light era hacer clasificación de jerarquías y restricciones simples. En la DL, nosotros teníamos una mayor expresividad al usar extensiones de la lógica descriptiva, esta DL, pues viene de eso, lógica descriptiva y manteniendo la completitud. Esta completitud o garantías, aquí van a ver ustedes esta palabrita de las garantías y las garantías, pues ¿qué serán eso de las garantías? Las garantías significa que ustedes pueden ejecutar un razonador y su razonador les permite evaluar si su ontología es consistente o no. Entonces, en OWL, DL, sí se podía verificar la consistencia lógica de una ontología. En OWL light no se podía y en OWL full tampoco, ¿no? En OWL full tenían la mayor libertad usando RDF, ustedes podían hacer lo que quisieran con el full, pero aquí no se checaba jamás consistencia lógica, ¿ok? Pero bueno, pues este ya fue el paso. En OWL 2, nosotros tenemos ya diferencias, ¿no? Tenemos el manejo de sintaxis y aquí es esta parte importante a la que yo quería llegar, que es que nosotros vamos a tener en una ontología, podemos grabarla con diferentes sintaxis y cada sintaxis, pues tendrá un uso diferente, ¿no? Tienen diferentes propósitos. Aquí vamos a ver que cualquier ontología, que puede ser además, si se fijan aquí hay un mapeo entre lo que es la ontología y los grafos en RDF, ¿sí? Hay un mapeo de ida y vuelta, de tal manera que ustedes pueden grabar una ontología o leerla que esté en sintaxis de Manchester o en sintaxis funcional o tal cual en RDF XML o en OWL XML, que esta es principalmente la que hemos estado utilizando, ¿ok? También está esta de Turkle. Bien, se recomienda mucho actualmente que las ontologías se graben en RDF XML para serialización, ¿qué quiere decir eso de serialización? Pues poderla compartir con muchísimos más sistemas, agentes, herramientas, ¿no? Para propósitos de serialización. Sin embargo, no importa, ustedes la pueden bajar en una sintaxis y convertirla en otra, ¿sí? Podemos tener la ontología grabada de una manera y después en otra. Vean, aquí tenemos esto de nuevo. RDF XML lo que sí nos permite es cuando ustedes van a usar un lenguaje de consulta hacia RDF XML, entonces les conviene que su sintaxis esté en ese lenguaje. Si van a usar un lenguaje de consulta basado en lógica descriptiva, entonces les conviene que esté en OWL XML. Bueno, ¿y las otras sintaxis para qué serán? Bueno, pues son de ayuda. Por ejemplo, la sintaxis funcional, esta, permite ver una estructura formal, formal de las ontologías. Mientras la sintaxis de Manchester, esta nos permite, está hecha como para que el ser humano pueda documentar una ontología y pueda leerla más fácilmente. Ahorita vamos a ver esta sintaxis, ¿no? Y TURTL, esta es una sintaxis complejita, pero está hecha para que ustedes aprendan a hacer consultas utilizando un lenguaje de consultas basado en RDF, ¿sí? Entonces nosotros todavía nos hace falta por ver, bueno, y cómo se consultan las ontologías. Apenas hemos estado viendo cómo se arman, qué es lo que se puede hacer con ellas, cómo se hacen las definiciones, pero bueno, y las que ya existen, las que yo quiero incluir en mis proyectos, todo lo que ya existe, cómo lo voy a usar, cómo lo voy a importar. A lo mejor yo tengo por ahí una aplicación y necesito una ontología que ya existe y la quiero incorporar, ¿y cómo le hago? Pues por eso necesitamos comprender primero la sintaxis y después con qué vamos a usar la ontología, ¿sí? Todo eso independiente del lenguaje de programación, ¿ok? Todo eso. Entonces, bien, en RDF, perdón, OWL está basado en RDF esquema, ¿por qué? Porque está definido en un RDF esquema. RDF esquema a su vez es un XML, está basado en XML esquema, ¿ok? Entonces, realmente el lenguaje más expresivo, más, más expresivo es OWL. En OWL se encuentran todas las características de las diferentes extensiones de la lógica descriptiva. Por eso usar OWL nos ofrece una ventaja en expresividad, ¿sí? Pero tiene un costo y hay un costo en el tamaño, ¿no? De la memoria que vamos a usar para trabajar con esa expresividad. RDF, por ejemplo, y RDF esquema son muy buenas para hacer taxonomías y jerarquías de conceptos. Se usan mucho para eso, ¿no? Esa es mucho de las razones. Entonces, imagínense que en el mundo de la vida real de las ontologías existen las ontologías basadas en lógica descriptiva hechas en OWL y las ontologías basadas en grafos o redes de grafos que son RDF o RDF XML, ¿sí? Entonces, pues tenemos de las dos y de las dos y con las dos hacemos razonamiento. Entonces, existen también, pues esto, los perfiles que habíamos visto, ¿sí? Se alcanzan según lo que usamos en nuestro, pues en nuestras ontologías. Si yo uso ontologías con, que tienen roles, roles transitivos, jerarquías de propiedades o jerarquías de roles o si yo uso roles, este, no sé, inversos, ¿no? Depende de eso es el perfil alcanzado. Eso lo vamos a ver también en qué es, cuál es la expresividad que estamos alcanzando. Entonces, no es que nosotros forzosamente estemos diciendo, ah, pues yo voy a hacer mi ontología con este, que es este perfil de EL, ¿no? Para hacer ejecución de tareas, de razonamiento, para tener una expresividad y todo lo que es y guardar el rendimiento. El rendimiento en ontologías es todo un tema porque son unas comedoras de memoria RAM que, bueno, cuesta mucho trabajo resolver esos problemas, ¿no? En la, en lo que es CUELE, por ejemplo, estos, CUELE tiene un propósito de consultas, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a hacer una ontología que lo que requieren es estarla consultando como si fuera base de datos, ¿sí? Entonces no necesitan la consistencia lógica, lo que necesitan es poder consultar. Es muy diferente hacer chequeo de consistencia que hacer consultas, ¿sí? El tipo de trabajo para hacer consistencia que para hacer consultas son dos cosas diferentes, ¿sí? Y la otra, esta de RL, esta RL tiene que ver con lenguaje de reglas, pero este particularmente permite hacer extensiones basadas en reglas. Nosotros vamos a ver que existen formas distintas de establecer reglas, ¿sí? Hay lenguajes, así como hay lenguajes para consultar RDF y lenguajes para consultar OWL, pues también hay lenguajes especiales para especificar reglas y todos funcionan diferente, ¿sí? Entonces, estas partes, bueno, pues es donde tendríamos como estos perfiles y los perfiles depende mucho de lo que sí estamos incluyendo en la ontología y de lo que está y cómo la estamos usando y en qué sintaxis la vamos a guardar, ¿ok? Vamos a ver esto particularmente que son las sintaxis, cómo se están guardando las ontologías actualmente en nuestro protege y a la vez también vamos a ver algunas ontologías, ¿sí? Existen portales o sitios o este buscadores, ¿no? De ontologías y en estos buscadores de ontologías pues vamos a encontrar de todo, vamos a encontrar ontologías en diferentes sintaxis y cada sintaxis pues las podemos transformar, la podemos bajar de una manera y hacerla de otra, entonces vamos a ver esto ahora para ver lo que son ¡Gracias! ¡Gracias!